Paso número cuatro. Busca una conexión o un interés común. Haz preguntas para obtener información. Después de que conociste a alguien, continúa la conversación haciendo preguntas. Vamos a aprender más acerca de hacer preguntas en el capítulo número seis. Una conexión se refiere a cómo es que las personas se conocen a través de lugares o de amigos o de compañeros de trabajo o familiares o vecinos. Por ejemplo, Maribel trabaja con Lee. They are connected through work. Ellos están conectados por medio del trabajo. Having common interest means that two or more people like the same thing. Tener un interés en común significa que dos o más personas les gusta la misma cosa. Por ejemplo, Carlos y Jane both enjoy science fiction movies. Por ejemplo, Carlos y Jane, ambos les gustan las películas de ciencia ficción. So their common interest is science fiction movies. Así que su interés en común son las películas de ciencia ficción. Las preguntas de información son preguntas que empiezan con WH. Words and phrases such as who, what, when, where, why, how, what kind, which one, how many, and how much. Las frases como ¿quién, qué, en dónde, cuándo, por qué, cómo, qué tipo, cuál, cuántos y cuántos. These questions ask for more information about a topic. Estas preguntas preguntan más información acerca de un cierto tema. Here are some examples of information questions. Aquí hay unos ejemplos de preguntas de información. How do you know Susan? ¿Cómo es que conoces a Susan? Who do you know here? ¿A quién conoces aquí? Where are you from? ¿De dónde eres? Yes, no questions require either a yes or a no answer. Las preguntas de sí o no requieren que sea contestada con sí o no. They begin with words such as be verb and auxiliary verbs such as do, did, have, has, had, should, can, could, will, and would. Empiezan con palabras como be, el verbo be, el verbo ser, en auxiliary verbs que son verbos auxiliares como do, significa ser, did, hizo, have, tener o he, has también es he, had también es he, como has hecho, has dicho. Should, debería, should, debería, can, poder, could, podría, will, hará, and would. And would significa podría también. Here are some examples of yes, no questions. Aquí hay algunos ejemplos acerca de preguntas con sí o no. Do you know Susan? ¿Conoces a Susan? Have you been here long? ¿Has estado aquí por mucho tiempo? Is the food good? ¿Es la comida buena? ¿Es la comida buena?